Arturo y Clementina 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 Sí, Arturo. ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo sin ti? ¿Sabes qué te digo? Que esta vida no puede seguir por más tiempo. Espérame, mariposilla, voy contigo. No ves fuertes los momentos de mi soledad. Se despega el cielo ahora de felicidad. Toma, Clementina, para el viaje. ¡Ay, gracias! Y... Uno, dos, tres... Realmente era una desagradecida esa tal Clementina. No le faltaba de nada. Veinticinco pisos tenía su casa. Y todas, todas llenas de tesoros. Las tortugas viven muchísimos años. Y es posible que Clementina siga viajando feliz por el mundo. Es posible que haga bonitas acuarelas de plantas y flores. Si alguna vez encuentras una tortuga sin casa, intenta llamarla. ¡Clementina! ¡Clementina! Y si contesta, seguro que es ella. ¡Clementina! 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 Gracias por ver el video.